Este programa es presentado por Picata Gourmet, ahora con todo lo que necesites para tus fiestas. El Parador Restaurant, una de las cantinas más grandes de Miami. Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza. Techie Films, soluciones audiovisuales. Bueno y comenzamos bien tempranito la cámara, que sabrosa con Reynaldo José, porque vamos a visitar aquí en Kendal Undeiker, se llama Casa Preschool. Están celebrando el Día de la Hispaniidad, así que miren, los padres están llegando dejando a sus hijos bien tempranito. Y lo más importante de esto amigos, es que, bueno, van a traer comida de todas partes y su directora nos va a recibir con un traje típico. Vamos a ver cuál es. Hola, véanla. Bienvenido. Gracias mi amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por dejarnos entrar en TodayCare. Ven, ¿estás representando a España? Estoy, escogí representar hoy a España. Soy venezolana, pero escogí a España porque hay muchas raíces españolas en Venezuela. Y bueno, hemos hecho esta actividad especial para los niños, para que representen a sus países de origen y para que compartan unos platos de comida típica. Pero antes de compartir y ver lo que nos tienen hoy preparados, yo quiero que me enseñes, me empiezas a enseñar el DayCare. Me dijeron que por aquí tienes los niños. Estos que tienen en este salón son? Son los babies. Los babies. Esta es la aula de los infantes. Aquí tenemos los más chiquiticos en nuestra casa con Tichet Yadina. Los niños empiezan aquí, los recibimos desde tres meses de nacido. Tienen actividades de aprendizaje. Esta es la aula de los más chiquiticos. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir nosotros conociendo entonces. Que me sigas diciendo todos estos. Bueno, aquí ya están los padres preparándose. Para la actividad. Para la actividad se están preparando. Bueno, y es bien tempranito. Háblame aquí. Y yo tengo el microfonito aquí. Bueno, ¿y este salón? Este es el aula de los dos añitos. ¿Aula de los dos añitos? Sí, los niños de dos años también se han preparado hoy. Han preparado una actividad especial. Las Tichet también han venido disfrazadas con el traje típico de su país. Tichet Rosa representa a Celia, la cubana. Hoy es azúcar. Azúcar. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo casa. Y les recuerdo que ustedes van a ver por todos lados. Bueno, hay uniformes, hay trajes típicos porque todos los padres han venido bien tempranito a colaborar. Y eso es lo bonito de este de que estamos grabando uno de los días donde ellos hacen algo especial. Y en este día están celebrando, bueno, el Festival de la Hispanidad. Por eso es que ustedes van a ver de repente un niño corriendo, otro por aquí, el padre con un traje. Ustedes saben cómo es. Bueno, directora, síganos mostrando. Vamos a tocar la puerta. Hola. Ajá. Este es el aula de los niños de un manito. Este es la Tichera Elizabeth. El Tichera Elizabeth está representando también a Cuba. Todos los niños han traje. Hola. Hola. Me encanta porque cada aula tiene como que están también los juguetes como que para esa edad y todo está... Sí, todo está destinado para el tamaño de los niños y todo está establecido según lo que ellos necesitan, según las necesidades de cada grupo. Ahora, ¿ustedes aceptan niños de qué edad? Aceptamos niños desde tres meses de nacido. Desde tres meses. Desde tres meses de nacido hasta cinco años. Y este salón sería por lo menos para los niños de qué edad? Ahora vienen los tres añitos. Los tres. Tres y cuatro, los tenemos juntos. Que esa edad es difícil. Esa edad es difícil, hoy están juntos porque van a celebrar el Festival de la Hispanidad. Por eso es que lo hemos estado diciendo porque es atípico quizás. Ustedes ven uno corriendo por allá, otro corriendo. Pero eso es lo rico de los niños. Ahí los tienen. ¡Hola! 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 Vean lo que ellos se están preparando para el acto que van a tener porque sus papás se están ubicando en el otro salón. Y bueno, vean, es lo que tú me estabas comentando, que me encanta lo de los muebles porque a medida que íbamos, vamos pasando de salones, está subiendo la edad y ya son los juguetes como acorde a ellos, ¿no? Sí, cada juguete, cada salón está equipado apropiadamente para la edad que el niño represente. Actualmente trabajamos con un currículum que se llama Currículum Creativo, donde los niños han organizado las áreas según las necesidades que ellos tienen. Aquí tenemos un comedor, por aquí salimos a nuestro gran patio, donde los niños juegan dos veces al día. Hoy, como pueden observar, está lloviendo, hicimos la actividad indoors por eso mismo. ¡Qué bueno! Aquí ellos disfrutan, pasan el día, cada dos veces al día, cada media hora. ¡Qué bueno! No, me encanta porque hay bastante espacio. Sí. Y bueno, y lo que más me gusta, Orgullo Inversión Venezolana, que nosotros los venezolanos tenemos que apoyar. Y nosotros, amigos, más adelante ustedes van a estar viendo imágenes, van a estar viendo imágenes de, bueno, de ese acto que van a tener en el Día de la Hispanidad. Así que, bueno, vamos a verlo. Bueno, sigan con nosotros y apóyennos como, como dice Reynaldo. Como dice Reynaldo. Rey. Como dice Rey, apóyennos, apoyen el talento venezolano. Nuestra escuela actualmente, el 80% de los padres que tenemos son venezolanos. Lo van a observar en la actividad y en los platos típicos que hoy vas a degustar. Claro que sí, vamos a degustar y la vamos a pasar bien. Ah, ¿no me creen? Vamos a verlo entonces. El Día de la Hispanidad. Así que nosotros vamos a entrar y vamos a ver parte de lo que están viviendo los padres en este fabuloso Day Care. Ustedes van a estar viendo lo que está sucediendo. Y ahí lo tienen. Bueno, y esto es de lo que se está viviendo, amigos, aquí en el Day Care Casa. Es parte de lo que el día a día puede vivir, porque todos los padres, lo bonito de esto, que todos los padres han traído de cada parte, diferentes cosas riquísimas para probar. Vamos a hacer un paneo. Bueno, aquí está más o menos. Todo esto lo han traído los padres de cada país. Cosas riquísimas. Vean por lo menos la torta de República Dominicana. Dulcitos de coco. Muy bien. Ahora desde aquí pequeños. Bueno, aquí no vamos a dar banquete, pero vamos a seguir viendo momentos que pueden vivir aquí en este Day Care Casa desde Kendall. Vamos, Mariana. Un aplauso para Mariana. Qué bella. Con su talento de Venezuela. Guadalupe. Con su talento de Venezuela. Quiere rojo, con su talento de Venezuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me les quieren. Dominicana y Alemán. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. Dímelo, chemos. Hiciendo una botadera. Bueno, a mí me lo confirmó. Ay, ya de rojo, con su talento de Venezuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la tabla me lo regaló. Con México me lo regaló. Y la réplica como a ti. Con México con mi brazo. Donde nací. Donde la comida es buena y su gente es maravillosa. Donde sus grandes paisajes y riquezas. Ahora las llevamos en el corazón. En cada abrazo. En cada saludo. Cuando encontramos a un compadre de otra villa, nuestra bandera tricolor. Nos ha tocado salir. Y lo más maravilloso que nos ha pasado es aprender de nuestros hermanos. Colombianos, cubanos, palestinos, puertorriqueños, dominicanos y nicaragüenses. Que viva la hispanidad. Gracias. Esto es PKTRI. La intención de esto es tratar de, cuando haya inversión latina, tratar de que las cosas nuestras siempre tengan un sí por delante. Siempre tengan esa unidad por delante porque todos somos una bandera aquí, en este país. Luis, ya no nos volvemos colombianos, venezolanos, somos hispanos. Y tenemos que unirnos. Y una de las ideas de este programa es unir todas las nacionalidades y que seamos en una sola bandera de este gran país. Y así llegamos al final. Nos despedimos desde este preescolar casa. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. Sí me gusta así que estemos así como que, ah, listo, para ver, ponme se salte conmigo ahí para ver. Ah, bueno. Ta-ta-ta. Vamos. Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a dejar que el abuelo García quédese con mi cachapa, abuelo García, que yo me voy a comer la verdadera cachapa que venden aquí en Don Criollito. Hay una diferencia grande porque vean el queso de mano. No, no. Pero y sobre todo cuando usted está. Don Reynaldo, goce, qué sabroso. Amigos, estamos descubriendo Venezuelan Depot, una tienda donde venden cantidad de productos venezolanos. Imagínense que miren la cachapa, cachapa de verdad empaquetada, es espectacular. Y el pan de jamón, ¿sabe cuánto cuesta? $16,99. Y usted dice que viene de parte de Qué Sabroso TV, le damos un 5% adicional porque tu tienda con el sabor de nuestra tierra, la consigues aquí en Venezuelan Depot. Hay de todo lo que tú te imaginas de Venezuela, aquí. Amigos, les presento a Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza aquí en Weston. Ya abrieron sus puertas. A partir de los dos años, usted puede traer a sus niños porque este centro de estudios es completamente natural. Sí, señor, usted va a tener terapia con caballos, puede hacer equitación. Todo esto aquí en Weston, en Cavalia, el centro de estudios. El teléfono y la dirección en pantalla. Ya las inscripciones están abiertas. Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza. Picata Gourmet. Es una de las pocas islas gourmet que puedes encontrar en Miami movibles. Pueden ir a tu casa, sí. Un stand especialmente preparado para poner todas las delicateses que ofrecemos. Picata Gourmet. El teléfono sale en pantalla. Pequeños, ceviche, terrines de salmón. Todo lo que necesites para tus fiestas. Picata Gourmet. Este sábado, no te pierdas las cámaras viajeras más sabrosas de la televisión. Resaltaremos esa inversión latina que nos hace tan orgullosos de nuestras raíces. Tomas impresionantes desde el aire. Weston, Kendall Doral, Temple Pines, Los Gallos, con Reinaldo José y ¡qué sabroso! Don Reinaldo José y ¡qué sabroso!